Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Les cuento, estoy acá en Puerto Manzano, Bahía Manzano, Puerto Manzano, todo lo que estamos viendo, todo lo que van a ver a partir de ahora, es hermoso. Esto les voy a mostrar los amparos, cabañas, el espacio, en toda esta zona. Miren, miren qué bonito que es. Muy, muy, muy bonito. ¿Vamos? ¿Me acompañan? Estos apar, cabañas que tienen spa, están cerquita del Resort de Bahía Manzano. Todo lo que van a ver ahora, también playas, están bordeando la bahía. ¿Sí? Para que tengan una idea. Así que, vamos, vamos, vamos a descubrirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos en una parte de Puerto Manzano, donde podés alquilar kayak y visitar el lago. ¡Venga! 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 Bueno, y aquí estamos en otra playa pública, donde obviamente está el Guadalida. Bueno, ya está finalizando la temporada, ¿no? Bueno, ya está finalizando la temporada, ¿no? Pero ya hay un poquito de fresquito. Pero también se alquila los botes, que lo vamos a ver ahora en estos momentos. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Escuchan nuestros ruidos de las orillas del lago. y acá estamos yendo ya prácticamente a un sendero pero miren, miren estos arbustos que hicieron una cueva que ahora vamos a meternos obviamente adentro de esa cueva que hicieron los árboles, la naturaleza porque de ahí vamos a desembocar a un restaurante que ya les voy a comentar pero observen, miren qué hermoso que es esto acá estamos en el restaurante Delfina la verdad que está dentro de Bahía Manzano a una cuadra, una cuadra y media, dos cuadras es un restaurante como ves, hermoso, muy lindo en estos momentos lamentablemente estaba cerrado no pudimos almorzar pero sí nos dejaron para que podamos filmar, sacar fotos y describir un poquito este restaurante miren, adentro es una calidez hermosa ya después más adelante vamos a ver un piano de cola precioso que me saqué un par de fotos también este del otro lado, el mismo restaurante más chico se ve que hay veces cuando hay menos cantidad de gente van aquí, a esta zona la comida es muy rica así me han contado pero no obstante voy a volver en otro momento voy a volver si hay ahí avanzado avanzando porque ven, ahí, ahí, ahí hacen un fogón donde ahí realizan chivitos, corderos, jabalí etcétera mucho, mucho, mucho más es una vista hermosísima como les dije anteriormente si voy a ir en otro momento para visitar el lugar y para ver su gastronomía no obstante me han dicho que es de excelencia les voy a dejar en descripción de esta crónica la dirección y el número de teléfono miren, observen qué hermoso que es y qué calidez es una parte del living y acá, como les conté el piano de cola impecable maravilloso me encantó espero que ustedes también les cuento que también otras actividades que tiene Bahía Manzano es cabalgatas así que para tener en cuenta también pero vamos a disfrutar de esta vegetación hermosa de esta naturaleza misma que tiene Bahía Manzano acá lo que estoy comentando las diferencias de rosas que tiene más adelante lo que vamos a ver es las plantas de lavanda hermosísima acá nos estamos yendo ya del restaurante La Delfina miren, miren qué hermoso qué calidez con la madera estilo cabaña precioso muy lindo les estoy mostrando partes, lugares de aquí de Bahía Manzano de Villa La Angostura la verdad que es un lugar paradisíaco hermoso miren miren esta escenografía del restaurante La Delfina después obviamente que les voy a dar toda la locación las direcciones en la parte de descripción pero un lugar hermoso hermoso seguimos descubriendo más más lugares aquí en Bahía Manzano Villa La Angostura si te gustó esta crónica pone un like si te gustó mi canal y este video compartilo suscríbanse que juntos descubriremos más lugares y sabores con Gaby se te gustó y que